¿Qué es la Fundación Prodemo? ¿Qué es la Fundación Prodemo? ¿Qué es la Fundación Prodemo? ¿Por qué tener dos organizaciones, fundamentalmente, que trabajan con mujeres en el país? A ver, buena pregunta porque también a nosotros nos preguntan. El Cernam, que ya está en camino a transformarse en ministerio, es el organismo del Estado, es el organismo público que ve las políticas de género. Por lo tanto, elabora política pública de género y nosotros somos una fundación que ejecuta. Nosotros ejecutamos las políticas que se desarrollan para las mujeres. Entonces, ahí hay una diferencia bien importante. Bueno, aparte de una diferencia que tiene con la historia. Cómo surge Prodemo, en los años 90, vamos a cumplir 25 años en la próxima semana, para llenar una necesidad que había en ese minuto en el país, que era de participación y de encauzar la organización de las mujeres. Con el devenir del tiempo, claramente, bueno, Prodemo también va mutando, va cambiando su forma de intervención, su forma de trabajo, pero lo que nos caracteriza es la intervención directa. El trabajo directo son 500 personas que trabajan a lo largo de todo Chile en un trabajo con las mujeres, para las mujeres, en terreno. ¿Y por qué sigue siendo una fundación? ¿O por qué es una fundación? Mira, en los 90 se crearon estas fundaciones a la ley de la presidencia, Integra, Fundación de la Familia, Prodemo, se han seguido creando otras, que era la figura que en ese minuto podía dar más rápidamente resolución a los problemas que estaban atendiendo, mujeres, niños, participación. Y con el tiempo, la fundación se ha ido consolidando como una instancia ejecutora que trabajamos a la ley del CERNAM. Nuestros recursos vienen a través de CERNAM, hacemos en conjunto nuestras tareas, tenemos una relación de mesas técnicas, miramos junto a la oferta programática, tenemos una relación muy fluida. Podría decirse que en este minuto, claro, somos una especie del servicio del servicio, pero la diferencia es que hay un organismo en el Estado que elabora la política y otro que ejecuta la política. Claro, ahí llega bastante clara la diferencia. A propósito de políticas, autonomía económica es uno de los grandes temas que tienen dos líneas de trabajo a nivel del país, ¿no? Sí, nosotros hemos rearticulado el trabajo del Prodemo a partir del año pasado en dos líneas específicas. Una que es la autonomía económica, que tiene que ver con entregar herramientas a las mujeres para efectivamente poder tener mejor empleabilidad, o efectivamente empleabilidad, emprendimiento, apoyando eso, y a través del programa de gobierno más importante que hemos tenido en los últimos años, que es el más capaz. También tenemos un programa de emprendimiento que se llama Mejorando mi negocio y un convenio con INDAP para mujeres rurales, mujeres campesinas. Y la línea de promoción y desarrollo, que es la que retomamos, porque durante mucho tiempo no estuvo desarrollándose, tiene que ver con efectivamente la promoción y los derechos de la mujer. liderazgo, empoderamiento, capacitación, presencia territorial, apoyo a las organizaciones, fondos para las organizaciones, todo aquello que significa la organización social, política y cultural de las mujeres. Ahora, en estas décadas desde que retornó la democracia a nuestro país, sin duda que ha habido una evolución respecto a la participación de la mujer. ¿Eso se mantiene creciendo? Bien, sabemos que hubo un momento también en que las mujeres aparecieron en el aparato público, ni a hablar, que llegó una primera presidenta de la República hace ya 10 años atrás. Pero, ¿cómo está la situación hoy día, 2015, en una sociedad que ha cambiado un poco también? Hoy día las redes sociales, los jóvenes tienen otra mirada probablemente, y mucha gente está muy crítica de todo. ¿Cuál es la participación de la mujer hoy día, 2015? Bueno, uf, un gran tema, podríamos acercar a la entrevista. Aquí hay dos cosas. Una cosa es mirar la participación de las mujeres a nivel global. O sea, efectivamente, en tiempos de dictadura, las mujeres, constituimos un gran movimiento de mujeres. Un movimiento que tuvo una expresión, que tuvo el CERNAM, es producto de eso, el PRODEMO es producto de eso, las políticas de género, los temas de género en el Estado son producto de un movimiento de mujeres que se gestó en dictadura, y que, aunque suene grandilocuente decir, fue capaz de derrotar una dictadura. Pero la llegada de la democracia hubo una cierta institucionalización. Entonces, el movimiento, bueno, y en general en los movimientos sociales había un cierto desinfle, no es ese gran movimiento de mujeres. Hay muchas expresiones del movimiento de mujeres, movimientos feministas, organizaciones sociales, ONG, las chicas jóvenes hoy día han tomado mucho las causas del movimiento de mujeres, pero más bien ligadas a los temas de sexualidad y de todo lo que tiene que un derecho sexual y reproductivo. Entonces, hoy día uno ve que hay un movimiento no tan grande, ni tan fuerte, ni tan visible, pero por otro lado sí hay una presencia de los temas de género y de los temas de las mujeres mucho mayor que hace 25 años. Ahora, a nivel de políticas y programas, claramente hay un mayor desarrollo, y sobre todo en este gobierno la presidenta Bachelet, que ha tenido una agenda de género que está impulsando efectivamente la participación de las mujeres, a través del programa Más Capaz, a través de leyes de participación en la ley de cuotas, que no es de cuotas propiamente tal, sino que es el 40% de representación en las listas para las elecciones. Entonces, hay movimiento, hay movimiento, hay una agenda de género que se está desarrollando, los temas están hoy día... Hay políticas, sin duda, pero por lo mismo, la pregunta era esa, ¿pero el nivel de participación de las mujeres va acorde con esas políticas existentes o cómo está eso? Mira, sí y no. O sea, nosotros cuando pusimos la línea de promoción y desarrollo teníamos muchas dudas, porque cuando habíamos sido muy fuertes como Prodemo en esa línea de talleres para mujeres, talleres de reflexión, desarrollo personal, autoconciencia, fue en el siglo XX, para ser bien claro. Entonces, decíamos, bueno, ahora en el siglo XXI las mujeres estarán receptivas a este tipo de oferta, porque es una oferta que no tiene una contraprestación, no tiene un beneficio, no tiene un bono, no tiene un fondo, no tiene nada. Y teníamos susto, y la verdad es que nos ha ido bien. Hemos tenido coberturas altas, más o menos unas 20.000 mujeres participando a nivel del año 2015, y nos damos cuenta de algo, por eso digo, sí, pero no, que es bueno porque la gente está habida de participar, pero que la situación, el diagnóstico, los desafíos de las mujeres son los mismos que los 90. Y eso es triste, porque significa que como sociedad hemos avanzado en política, hemos avanzado en legislación, pero no hemos avanzado en el tema cultural del cambio efectivo, de que las mujeres efectivamente se empoderen y ejercen ese liderazgo en igualdad de condiciones. O sea, hoy día a nivel popular, hoy tienes mujeres todavía que están en la casa, que piden permiso, que el tema de la organización es un tema trascendental en sus vidas, porque descubren que son capaces de hacer cosas, de salir, pero que están viviendo en un sistema de mucho encierro, de mucho machismo, y que se refrenda con la sociedad que tenemos, una sociedad individualista, consumista, que en el fondo te ofrece a través del consumo una idea de identidad, y no a través de la solidaridad, la participación, el estar con otro, el construir. Entonces, ahí es como una lucha de decir, bueno, pongamos las grandes ideas, la idea de la igualdad, de la participación, recuperemos lo territorial, juntos hagamos las cosas, y entonces eso seduce. Y en ese sentido estamos contentos como institución, contentos y contentas, porque estamos creciendo, tenemos altas tasas de participación de mujeres en nuestros programas, pero claro, a nivel social igual hay un déficit de participación importante. O sea, pareciera que uno no lo nota, o sea, cuando parece que las políticas, para un lado, que nosotros mismos, los chilenos, hemos ido evolucionando con temas como el aborto terapéutico, la ley de divorcio, que no lleva tanto tampoco, y que hace 10 años atrás, para muchos era impensado, 20 ni hablar, que todavía hayan efectos de machismo, por ejemplo. O sea, ¿ustedes lo notan estadísticamente en qué sectores de la población todavía eso sigue tan arraigado como hace, tal vez, dos décadas? O sea, el machismo, la discriminación de género, la desigualdad son temas cotidianos. O sea, basta encender la televisión y ver las propagandas, y te das cuenta que hay una imagen de la mujer, un rol de la mujer, que está estereotipado, que es la mujer que cuida, que está en la casa, todo el tema del trabajo doméstico sigue siendo resorte de la mujer. Cuando tú hablas, por ejemplo, de todos los temas de cuidado, cuidado de los niños, de los enfermos, de los ancianos, siempre se está hablando de las mujeres que cuidan. Por eso hoy día, a nivel de política pública, el tema de cuidado es tan importante, porque el Estado tiene que hacerse cargo de esos cuidados, ya que las familias y las mujeres ya no se están haciendo cargo porque las mujeres están saliendo del mercado de trabajo. Entonces, insisto, tenemos un conjunto de legislación muy positiva. Hasta Chile ha cambiado mucho en los últimos 25 años, o sea, desde cosas tan impensables hoy día como los hijos legítimos e ilegítimos. Sin embargo, eso no tiene su relación con el cambio cultural. Y el cambio cultural se hace día a día, se hace de la educación, las comunicaciones, la vía cotidiana y eso va permeando a la sociedad, pero mucho más lentamente. Entonces, hoy día, a nivel de indicadores, tú miras la participación política de las mujeres, igual es bajísima. O sea, en el Parlamento 15% si suman los diputados y senadores, a nivel de alcaldes son el 12%, a nivel de concejales el 25%, y concejal se ve bien ligado más bien a las mujeres que conocen los territorios, etc. Entonces, la participación, ¿para qué decir? A nivel de empresa, al directorio de las empresas, o sea, cuando uno ve las páginas económicas de los diarios de este país, tú siempre ves hombres, corbatas, ternos oscuros, no ves mujeres. Entonces, participación política, participación económica, participación social también, porque a pesar de que hay muchas organizaciones de mujeres, finalmente las juntas de vecinos son dirigidas por hombres. Por lo tanto, con todo este cuadro, ¿cuál es el desafío de ustedes como Prodemo para lo que quiera de este gobierno, por ejemplo? ¿Cuál sería el sueño como directora a realizar durante este periodo que quiera? Bueno, nosotros, nuestro desafío es seguir en lo que estamos, fortalecernos, profesionalizarnos, llegar a más mujeres. El desafío mayor es este que está pasando ahora en esta conversación contigo, que volvamos a hablar de los temas de género, que no los demos por superado, que no demos por superado, que porque hay legislación eso está resuelto. Aquí hay mucho que conversar, hay mucho que convocar a otros a conversar, sobre todo a los jóvenes, a mujeres jóvenes, a hombres jóvenes, a hacer un diálogo participativo también con hombres. Aquí ustedes tienen mucho que decir, porque la política de género tiene que ver con los estereotipos para ambos lados. Y hay estereotipos que son también que nos afectan mucho a ustedes. Tener que ser proveedores, no llorar, en caso de separación, siempre los hijos, como que la norma es que se van con la madre. Entonces, toda esta construcción patriarcal hace que nuestra sociedad sea desigual y por lo tanto no feliz. Entonces, nuestro desafío es avanzar en igualdad, porque con igualdad se avanza en felicidad. Felicidad para hombres, para mujeres, para niños. Y poder entonces entregar nuestro granito de arena a través de estas dos líneas. Entregar elementos para la participación política y social de las mujeres, pero también para la autonomía económica. Porque la autonomía económica es vital para salir de todo aquello que a las mujeres las oprime hoy día. Por ejemplo, el tema de la violencia doméstica, que no hemos tocado, pero que es un tema, el 25 es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hoy día llevamos, ¿cuántos femicidios? Veintitantos femicidios. O sea, violencia que mata. Y la violencia es un flagelo que está presente hoy día. Y acá, en esta región hay un índice alto de violencia intrafamiliar, de violencia contra las mujeres, casos de femicidio también. Bien, una zona que evidentemente tiene complejidades territoriales geográficamente complejas, como es Chiloé, por ejemplo, zonas precordilleranas, zonas donde hay también ruralidad. Frente a aquello, y ya como para ir cerrando, directora, la situación de la participación de las mujeres, campo, ciudad, urbano, rural, etc., dentro de lo que es las políticas del programa y de estos programas que ustedes tienen, ¿es parecida o todavía a la mujer del campo le cuesta un poco acceder a este tipo de acciones? Mira, eso que dices en general, en otras regiones se da, pero en particular en esta región, nosotros tenemos un trabajo muy interesante en Chiloé. Tenemos un equipo chico, pero un equipo muy, un saludo para las compañeras de Chiloé, un equipo con mucho punche. Entonces, ellas se desplazan por la isla, buscan aliados, van a las islas más alejadas, a Piau, Alao, buscan todas las maneras de llegar a más mujeres. Entonces, de verdad que, por lo menos en la isla grande, tenemos un trabajo súper activo, súper participativo, con el convenio INDAP también, es una de las regiones donde tenemos más módulos trabajando. Obviamente que la ruralidad es más difícil, la distancia y el machismo también es más acentuado, pero en particular en esta región nosotros tenemos una participación más o menos equilibrada. Obviamente en el resto del país, sobre todo en la región metropolitana, lo urbano es lo que predomina, pero el convenio INDAP-PRODEMO igual nos ha permitido llegar a las mujeres campesinas, llegar a las mujeres indígenas también. Tenemos un trabajo en interculturalidad o multiculturalidad interesante. Nos interesa mucho la inclusión, también estamos trabajando con migrantes, sobre todo en la segunda región, incluso hemos abierto una línea para trabajar con transexuales, porque son finalmente mujeres también. Entonces ese es un desafío, la inclusión, la inclusión a otros sectores. Entonces no solamente urbano, rural, sino que migrantes, pueblos originarios, transexuales, mujeres mayores también, ahí hay un nicho de trabajo súper importante. Y otro desafío para el próximo año, queremos trabajar con los liceos. Los liceos están ahí. Son mujeres de educación media, en el fondo, jóvenes. Claro, terceros y cuartos medios, yo creo que tenemos un mensaje muy importante que llevar. Vimos, Pamela, podríamos estar hablando mucho más, pero lo importante es abrir estas conversaciones. Quisimos, por eso, conversar de primera fuente contigo como directora nacional de la Fundación PRODEMO. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Ya, pues gracias por invitarme. Pamela Farías, directora nacional, le decíamos, de la Fundación PRODEMO.